En este momento estamos conectando con una persona que se esconde tras una máscara, que no es sincero, no es de fiar, que no tiene o no tuvo intenciones transparentes, positivas, buenas hacia el de ustedes dos, hacia ti, tú que me estás viendo en este momento. Una persona que ocultaba cosas, alguien que no te dejaba ver con claridad lo que quería. Una persona inmadura, alguien que iba, venía, no sabía qué hacer. Incluso esta persona te pudo haber hasta engañado. Poca, poca sinceridad. Te decepcionó, se escondía. Y me hablan, sobre todo de alguien como muy poco transparente, real, real, para que así lo entiendas. Una persona que ocultaba detalles de su vida. Y fíjate que a mí me dicen que quien daba el 100%, quien hacía un esfuerzo para que las cosas surgieran, fueran positivas, eras tú. Y cuando tú conociste a esta persona, es como que esta persona te hizo ver o tú viste en esta persona, ¿no? Algo completamente diferente a lo que después, transcurriendo el tiempo, pasando los días, viste realmente. Así que si has llegado, mira, hasta acá, hasta este momento, quédate, quédate y conéctate de manera positiva, como siempre digo, de manera real. Porque hoy te voy a estar dando detalles con respecto a tu persona especial. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará? Pero sobre todo, te vas a llevar un gran mensaje. Yo pienso que te voy a llevar un gran mensaje para que puedas tomar decisiones. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque lo que te voy a anunciar, lo que te voy a decir será maravilloso y te ayudará a ti a poder seguir adelante, a poder tomar el control de toda esta situación. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Qué es lo que en este momento va a ocurrir? Porque, te lo dije hace un momento, ¿no? Hay una persona que te decepcionó, una persona que iba, venía, no tenía claridad de lo que quería. Una persona que realmente unos días podía estar bien, otros días estar mal, pero vamos a conocerlo ahora. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿O por qué está así? Recuerda tomar lo que te resuena y lo que no déjalo ir, déjalo volar. Mira. Ocho de espadas. Es alguien que no se dejó llevar. Y pues acá, wow, tres de bastos. Una persona que tú no llegaste a conocerlo, conocerla. Esta persona no se mostraba tal cual es. Mira, te ponía como en tres y dos, te ponía en decisiones. Como te dije hace un momento, ¿no? Como que llegaba ya una máscara. Se ocultaba, se ocultaba, pero... Ay, tremendamente inmadura. Incluso ha tenido acciones estando contigo. Ay, como que todo le valía, todo le daba igual. Traición, engaño. ¿Y por qué te lo digo? Mira. Porque acá estamos viendo, fíjate. Caballero de espadas. La carta del ocho de espadas. La carta del tres de bastos. Ok. Es una persona que todo le daba igual. Si hacía, si no hacía. Como que... Mira, tú siempre diste todo. Tú diste todo así. Con toda la realidad, ¿no? Pero... Te ponía siempre en tres y dos. Y cuando tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué sucedía? ¿Por qué? Porque era una persona que todas sus mentiras, toda su inestabilidad, su desequilibrio, te hacía pensar, te hacía dudar. Todo muy bonito cuando comenzaron. Todo muy especial cuando comenzaron. Las flores, los regalos, las palabras bonitas. Pero de repente, todo cayó. Todo cayó. Y tú quizá preguntas, ¿qué está sucediendo ahora con él o con ella? Esta persona no se quita la máscara. La sigue teniendo. Y es alguien que... Anda con más personas. Es alguien que es sincero, que no es sincera, perdón, que miente, que oculta. Y yo te lo dije al principio, no es de fiar. Y hay mucha probabilidad, como que tú... viste, conociste a alguien, o conociste a alguien que a pasar del tiempo te fuiste dando cuenta de que no era nada que ver con la idea que tú te hiciste, con lo especial que se pudo haber mostrado, de cómo expresó, de cómo inició todo. Y es que ahí me dicen que a ti últimamente esta persona no te deja de pensar. Esta persona se está acordando mucho de ti. Fíjate. Fíjate. Se está acordando de ti. Nueve copas. Pensamiento. A pesar de que todo le dé igual, como que... Ay, si tú estás bien, si tú estás mal, si tú le decías, le hablabas, le reclamabas, tratabas de arreglar a esta persona como si nada sucediera. Le vale todo. Pero ¿qué sucede? Es alguien que está pensando mucho en ti. Mucho. Y ahí me dicen que incluso es una persona que no siente esa satisfacción. Como que es alguien que puede sentir incomodidad, frustración de cómo se dieron las cosas entre ustedes dos o cómo terminaron las cosas entre ustedes dos. Yo estoy conectando con alguien que piensa que debería o pudo haberlo hecho de forma diferente. Esta persona siente que tú estabas allí incondicionalmente. Ese es su pensamiento. Y esta persona sabe, lo tiene claro de que tú hubieras hecho cualquier cosa por estar al lado de esta persona. y fíjate que mira, nueve de copas, dos de pentáculos, caballero de espadas. Tú pudiste haber hecho cualquier tipo de sacrificio por él o por ella. Incluso en el caso de que tú tengas una relación, un matrimonio, una pareja, esta persona sabe que tú pudiste haber dejado todo por irte hacia él o con él o con ella. cosa que, ¿sabes qué? Esta persona no estaba dispuesta a que tú lo hicieras. ¿Por qué? Porque no quería o no podía corresponderte a lo que tú deseabas. Es alguien que le valía tanto que no se dejaba llevar. Se ponía muchos límites. Había muchos, muchos límites. Y es una persona, mira, independientemente que, que esta persona, pues, te piense, pero hay mucha probabilidad de que esta persona tenga una pareja o haya una familia de por medio o esté con alguien más. Probablemente para muchos de ustedes quizá no va a resonar para todos, pero si hay un grupo de personas que esta persona tiene alguien más. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. ¡Wow! Estas energías a mí me encantan porque hablan demasiado. Dicen mucho. ¡Uh-huh! Mira, es que no cambia, no cambia. ¿Sabes qué sucede acá? Se comporta, se comporta con esta persona como se comportaba contigo. Se comporta con esta persona de la misma forma. una persona inmadura. Tú quizá estás lidiando, ¿no? O estuviste lidiando con una persona completamente diferente. Ok, no va a resonar. Digo, igual, lo quiero conocer. Ok, lo quiero conocer. Pero mira, es alguien que no es de confiar. Vuelve a salir que puede tener a alguien a su lado. Y es que quizá tiene una autoestima bajo y se quiere sentir como valioso o valiosa y por eso hace eso, ¿no? Juega con los sentimientos de las demás. Mira, y tal vez para no, es que quizá no lo haga para ser malo, para ser mala, para hacer daño, pero tampoco se puede ir jugando con los sentimientos de los demás. Para sentir tu poder y para sentir tu crecimiento, no. Y esta persona tiende a hacer eso. a soltar a alguien, agarrar a alguien más. Es como que va jugando, va jugando. Y quizá aún tú me digas esta persona tiene pareja. Es alguien que igual lo hace. Igual lo hace. Es una persona que le gusta mucho esconderse quizá tras una red social tal vez tú le pudiste haber conseguido un mensaje como que mira, a través de redes sociales intenta entablar conversaciones, amistad con alguien más. ¿Por qué? Porque necesita de esa aprobación para engrandecer ese ego. Para elevar ese ego. Y yo lo que he visto desde el principio es que es alguien que en la que no se debe confiar. En la que no se debe confiar. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dicen las cartitas. Ay Dios. Vamos a ver. Quiero saber si está conectando, dónde me estás viendo porque para mí siempre es muy importante. ¿Ok? Para mí siempre es muy importante conocer cuál es tu realidad, qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Hay una persona que que ya empieza a ver la realidad. Tú estás empezando a ver la realidad. Mira, a esta persona le valía tanto, le valía tanto lo que sucedía. Como que vuelvo y te digo no se mira, no se puede andar por la vida dañando a los demás. Esta persona no no ha aprovechado no ha aprovechado ese momento de relación, ese momento especial. Todo lo que tenía para aportar como que de nada valió. Pero hay un cansancio en esta persona. Ojo, hay un cansancio. ¡Wow! Esta persona está pensando seriamente en el caso de que esté casada puede ser que ya dejar todo. en el caso de que no esté casado o casada esta persona está con el pensamiento de abandonar a esta otra por la que estamos conectando ahora mismo. Y como yo te digo es alguien que recuerda mucho se acuerda mucho de ti. ¡Wow! Tiene un recuerdo pero también recuerda cómo fueron las cosas cómo inició todo y también cómo terminó. ¡Sí! Y eso le hace sentir mal y mal en que esta persona tenía mira como que tenía de alguna forma o sabía que tú siempre estabas allí. Podía hacer todo y tú le perdonabas. Tú le decías. Tú accedías. Y puede ser que tenga un pensamiento hacia ti porque se encuentre solo no tenga opciones una persona bastante egoísta una persona que se quiere poco se valora y se lastima a él mismo a ella misma con sus acciones porque te voy a decir algo mira una persona que actúa de esta forma realmente se va perjudicando él o ella así tal cual se va perjudicando entonces es una energía que quizá tú hoy dices pero qué va a suceder qué es lo que va a pasar mira hay una persona que pues por supuesto por supuesto que lo tiene muy claro lo tiene muy muy claro sabe sabe qué es lo que quiere hacer a dónde quiere llegar ok entonces yo te digo que te vayas preparando todo esto que te vayas